Gracias, presidente. Gracias, comisario, por sus palabras. La borrasca Gloria ha golpeado duramente a España. 14 muertos, 83 heridos, dos desaparecidos. El balance es devastador. Hay municipios en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Aragón, que han tenido pérdidas millonarias en infraestructuras y en el campo. Se han desaparecido paseos marítimos, playas, el cultivo de los cítricos ha sido dañado. Todo esto en regiones que dependen de la agricultura y del turismo. Y lo peor es que esto no es un fenómeno aislado. Acabamos de subir las consecuencias de la DANA y los expertos nos avisan que estos fenómenos van a ir en aumento. Por eso yo le quiero pedir hoy, aquí a la comisión, que tengamos unas propuestas eficaces. Yo les propongo tres acciones. En primer lugar, el Fondo de Solidaridad. Tenemos que activarlo, pero también si estos fenómenos van en aumento, necesitamos aumentar el presupuesto del Fondo de Solidaridad para que quedan cubiertas todas las personas que sufren estas tragedias. En segundo lugar, mejorar los trámites. No podemos pasar por largos trámites administrativos. Y en España, nuestros agricultores todavía están esperando por las ayudas de la DANA. Y en tercer lugar, mejorar a todos los niveles los sistemas de prevención de desastres naturales y de adaptación al cambio climático. Es fundamental para salvar vidas. En definitiva, pongamos en valor uno de los valores fundamentales de la Unión Europea, la solidaridad, porque es ahora cuando más lo necesitamos. Muchas gracias. Gracias.